... ...contamos en Cruzando Fronteras con la teóloga y religiosa... ...de Nuestra Señora de la Consolación, Marta García Fernández... ...además nos da muchísima alegría tenerla aquí en Cruzando Fronteras... ...ya verán por qué, Marta acaba de escribir en Salterre... ...un libro muy propicio para vivir intensamente el triduo pascual... ...se llama De noche iremos, reflexiones bíblicas en torno al triduo pascual... ...Marta nos indica que los relatos de la pasión son rompedores... ...y que el paso de Dios en nuestra vida es algo que nos transforma... ...además estos textos de la pasión y todo lo que es el triduo pascual... ...lo va a conectar también con diferentes experiencias vitales... ...pues vamos a estar muy atentos porque Marta nos va a ayudar... ...a vivir de una manera especial este triduo pascual. Pues qué alegría contar aquí en Cruzando Fronteras... ...con Marta García Fernández de la que acabamos de hablar de este libro... ...que ya tenemos aquí en las manos, de noche iremos... ...reflexiones bíblicas sobre el triduo pascual... ...así que lo primero de todo, muy bienvenida Marta Cruzando Fronteras. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar esta mañana aquí... ...con todos vosotros y bueno, pues disponible a este diálogo... ...sobre lo que Fernando quiera preguntarme. Bueno, qué suerte, voy a aprovechar. Marta, la primera pregunta, claro, tú eres teóloga, biblista... ...y eres religiosa de Nuestra Señora de la Consolación... ...¿cómo vives tu vocación? Bueno, pues mi vocación en lo vivo, pues en un principio me costó... ...tengo que confesar que me costó el tema de... ...más de meterme en el estudio, porque yo me hubiera gustado... ...siempre irme de misiones y en un principio incluso llegué a pensar... ...antes de meterme hermana de la Consolación, de irme con las hermanas... ...de Teresa de Calcuta, aquí en Madrid, yo a veces iba allí a ayudar... ...en el comedor que tenía, en la casa para personas con SIDA... ...y bueno, estuve planteándomelo y una de las cosas que más me costó... ...dejar a Dios esa decisión, y bueno, pues en realidad me he ido enamorando... ...poco a poco también fue un proceso de la palabra... ...y bueno, pues también descubrir, ¿no? ...cómo al final también desde donde estamos puedes sembrar y sembrar reino... ...igual que yo también, pues estudiando y después también, pues compaginándolo... ...con muchas cosas, porque en realidad no estás solo estudiando... ...pero compaginándolo con muchas cosas, pues bueno, pues he ido aprendiendo... ...bueno, pues también he ido recibiendo de mis profesores, ¿no? ...cómo también, pues se va eso, sembrando reino, va sembrando también... ...en las otras personas, pues les ayudas a crecer espiritualmente, ¿no? ...y bueno, pues ha sido también un proceso, estuve en medio, me fui a Mozambique... ...y antes de empezar la Biblia, y me costó después volver a estudiar... ...y bueno, pues lo hice al principio un poco con rebeldía... ...pero después, digo, aprendí a amarlo, ¿no? ...y después ya me iba a ir a China, pero ese proyecto no salió en nuestra congregación... ...y en eso me llamaron aquí de comillas, y empecé a trabajar aquí... ...y entonces, pues bueno, pues ha sido también como una especie de... ...no sé si como Jonás, que yo vivía para un lado y yo me mandaba para otro... ...pero bueno, pues he vivido así, bueno, pienso que desde consolar, ¿no? ...que es poner el aliento del corazón, bueno, pues también lo vivo así, ¿no? ...desde este ministerio, ¿no? ...y bueno, pues ahí es una parte que ocupa del día, pues este ministerio de la palabra... ...pero bueno, pues también, pues compaginándolo con otras tipos de actividades pastorales... ...Marta, bueno, podríamos seguir hablando mucho de tu biografía personal... ...pero claro, tenemos aquí este libro, que es un libro ciertamente pequeñito... ...que tiene unas ciento dos, ciento tres páginas, pero sin embargo es un libro muy... ...muy denso, muy rico, que yo personalmente lo he disfrutado muchísimo... ...y por eso lo recomendamos tanto aquí en Cruzando Fronteras... ...y Marta, yo creo que este libro, claro, hablar del trigo pascual... ...a veces es muy difícil hablar de estos tiempos así tan fuertes... ...porque en realidad es que no sabemos muy bien qué contar... ...porque las palabras pueden resultar pobres, ¿no? Sí, bueno, así es un poco cuando me lo plantearon, pues yo sentía ese desafío, ¿no? ...porque los días quizá, o los días más densos, o también incluso pues como si te preguntan, ¿no? ...pues cómo es tu padre, o cómo es tu madre, o cómo es una persona a la que quieres... ...es muy complicado, todas las palabras, ¿no? ...como bien decías, pues como que te resultan pobres y después de toda esa riqueza... ...qué es lo que puedes elegir, ¿no? Pues bueno, pues sí, me sentía, por una parte dices, hay mucho que decir... ...pero por otra parte, pues cómo hacer, o intentar comunicar, ¿no? ...una experiencia que no suene ya amanida, ¿no? ...y después también cómo, desde qué perspectiva, o no, qué escoger... ...y ese pues era para mí principalmente el reto, ¿no? ...el intentar articular, ¿no?, esa vivencia y para poder hacer vivir también... ...y desde esa riqueza, ¿no?, de estos días, de lo que es en sí mismo el misterio... ...y también la riqueza que tienen los textos, ¿no? ...entonces pues sí, fue un desafío. Bueno, yo creo que en el libro se nota muy bien el... ...claro, el dominio de la palabra, de los textos bíblicos... ...pero como tú decías, parte también de tu propia experiencia que se ha ido madurando... ...a lo largo de los años, lo que nos vas transmitiendo en estas páginas. ...eso es, sí, bueno, pues eso en el fondo, o sea, bueno, los textos son textos vividos, ¿no? ...y ese ejército, en el fondo, no puede estar separada de la vivencia. O sea, si ese ejército es un poco que se abra, ¿no?, la escritura, pues en cierto modo... ...también es como reflejar el impacto, ¿no?, de esa apertura... ...y esa apertura no se abre solo con el estudio, se abre la vida, te la abren las personas, ¿no?, que son las que te enseñan muchas veces a leer bien, ¿no? ...y, bueno, y, pues, poder captar, ¿no?, la experiencia de esos creyentes que estuvieron al inicio, que nos lo dejaron escrito... ...es, en cierto modo, lo puedes captar viviéndolo, ¿no?, porque es la manera de comprenderlo, ¿no?, internamente. Entonces, bueno, pues sí, la escesis, yo por lo menos intento que sea así, ¿no?, que parta de eso, ¿no? Bueno, en este programa vamos a seguir la estructura del libro, que es la estructura del trigo pascual. El jueves santo, el viernes santo y el sábado santo. Y el primer capítulo, el bajísimo, Reflexiones para un jueves santo, claro, tomas este bajísimo de una obra... ...de un escritor recientemente desaparecido, francés, Christian Boven. Sí, bueno, pues, me impresionó, ¿no?, me habían regalado ese libro y ya simplemente me impactó el título. Y no sabía, en principio no sabía que era una biografía de Francisco de Asís, pero ya simplemente me pensaba que era más bien sobre Dios, ¿no? Y digo, pues, ¿qué título más acertado, no? Y después, bueno, pues cuando me sumergí en la lectura del libro, la verdad es que fue un libro que me impactó, sobre todo porque es de esas veces que tú lo ves claro, ¿no? Y como, por ejemplo, sobre todo el himno de filipenses, ¿no?, de ver cómo Dios se abaja. Y digo, pues no sé si la verdad le llamamos altísimo y a lo mejor es bajísimo. Tú también indicas aquí, al principio del capítulo, que la canción de nuestra querida Maite López, Amando hasta el extremo, sintetizaría muy bien lo que significa el jueves santo. Vamos a escuchar un trocito de esta canción. Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir. Y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más. Apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar, y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Sí, bueno, esa canción, la verdad es que a mí me ha acompañado por muchas razones y me parecía ilustrativa, porque estos días del triduo pienso que hay que mirar a Dios bien por dentro. Y dejar que nuestro corazón quede impactado por lo que vemos, por lo que hace, por el hecho de incluso sentir que nos lava los pies, por ese amor hasta el extremo. Entonces, bueno, pues me parece que hay que mirar muy bien por dentro. Y por eso un poco traía colación la canción. Y también porque después intento hablar de la Eucaristía, como desde la perspectiva esa de la maternidad de Jesús, que en algunas místicas del siglo XIII lo expresaban así, como ese dejarse comer. Entonces, también el canto, y habla ahí con entrañas de mujer. Bueno, pues por esas dos razones me parecía que ese canto de Maite López, que es, pues condensa, ¿no? Ayudaba a impostar desde dónde, o qué finalidad tenía esa reflexión. Marta, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, pero todos los subtítulos, tanto de este capítulo como de los capítulos siguientes, son un tanto poéticos. Son muy, muy, muy densos, por otro lado. Bueno, el primer subtítulo, todo el amor en una toalla. Me parece que es una condensación preciosa, ¿no? Pero te planteas tú ahí, ¿qué tiene de extremo ponerse a lavar los pies? Porque dices, de hecho, no implica ningún riesgo lavar los pies. Claro, o sea, yo, cuando lees el prólogo de Juan, ¿no? Y ese prólogo, habiendo amado a los suyos, ¿no? Los amó hasta el extremo, ponía ahí, ¿no? Que claro, cuando estamos tan acostumbrados que todos los días en el telediario, cada vez más nos digan, pues hoy alguien ha nadado a no sé cuántos grados bajo cero, o se ha roto el récord, ¿no? Y estamos acostumbrados a experiencias extremas, pues viéndolo desde fuera, pues parecería que dice, ¿qué tiene este gesto, no? Para mí el gesto, no sé, me impresiona o es algo que me impacta desde la óptica del texto de los filipenses, ¿no? Que precisamente porque era Dios, ¿no? Pues se vacía, se vacía completamente, no para adquirir un nirvana, sino para hacerse hermano, ¿no? Y para no solo hacerse hermano, sino hacerse siervo. Y hay tantas experiencias que en nuestro mundo, que parecen cotidianas o que parecerían que no tienen más trascendencia y sin embargo son experiencias extremas, que es la de hacerse prójimos y cargar con el otro, no dar un rodeo, y muchas veces pues eso tiene grandes consecuencias. Entonces, pues bueno, por eso me parecía que condensar, que Dios condense todo en ese gesto, como un gesto de entrega, pues no sé, me parecía más impactante por lo menos. En la página 21 del libro, que yo voy a mostrar ahora, tú nos presentas en paralelo el lavatorio de los pies de Juan con el himno cristológico de Filipense. Se podría concluir que en estos dos pasajes el altísimo se hace bajísimo. Y además tú propones también una traducción distinta. Bueno, cuéntanos esta parte porque eso también es muy sugerente. Pues bueno, la verdad es que como los textos se abren de repente, pues un día digo, pues si es que es... Llevo mucho tiempo, bueno, me acuerdo una vez que fui a un monasterio con cartujos y había un cartujo que decía que llevaba toda la vida reflexionando sobre el Padre Nuestro y rezándolo. Y últimamente a mí me pasa con Filipenses 2, que llevo mucho tiempo y digo, pues a ver si me va a pasar como a este cartujo. A mí me quedó en ese momento, me digo, madre mía, pero es un texto a los cales que le estoy dando vueltas y vueltas, y no solo por estudiarlo, sino interiormente, porque es como de esas realidades que te impactan. Y entonces, pues bueno, en esa de dar vueltas a Filipenses 2, digo, pues si es que es el mismo movimiento, porque hay como tres escalones en ese texto, por una parte que lo marcan los tres verbos, es decir, no reteniendo, se vacía, después adopta la condición de hermano, se hace semejante, y después llega hasta lo más abajo, que es hasta la cruz. Y bueno, pues entonces, digo, esos tres movimientos están también en Juan, en Juan XIII, ¿no?, que se despoja, se desviste, que asume, o sea, que se ciña una toalla, o sea, se asume, se ciña algo, la condición de hermano, de siervo, y se baja para lavar los pies, ¿no? Entonces están como esos tres momentos. Y bueno, pues sí, también viendo el texto de Filipenses, ya hace un poco, aunque no quiero hacer una clase aburrida de griego, pero a veces es necesario, pues el texto empieza con un participio, y ese participio, pues se lo traducimos como un gerundio, siendo, pero claro, en el fondo hay que interpretarlo, aunque no lo traduzcamos por no mojarnos mucho, no lo queramos traducir, pero hay que interpretarlo, todos tenemos una interpretación. Entonces, bueno, las frases de participio, pues pueden ser unas temporales, por ejemplo, pasando Jesús por Galilea, pues mientras pasaba, vio a los discípulos, ¿no? Entonces muchas veces son frases temporales, pero otras veces son consecutivas, o concesivas, o causales, ¿no? Y bueno, pues a veces se ha traducido por una concesiva, a pesar, ¿no? Como si fuera una concesión. Y mi propuesta es que no, que es una causal, es precisamente, precisamente, porque era de condición divina. Y bueno, sintácticamente caben todas esas posibilidades. La razón por la que doy es teológica. En el fondo, ese texto, los textos bíblicos son como esa capella del Redentor Ismater, que está en el Vaticano, y donde los iconos se están mirando. Entonces, los textos se están mirando en un diálogo. Entonces, a mi juicio, Filipén Cerdo se está respondiendo a Génesis 3, a esa desconfianza que se nos inocula desde el inicio. Es decir, Dios no quiere que seáis como él. Entonces, en el fondo, Filipén se está diciendo, no, no, es todo lo contrario. Dios no se aferra a su condición, sino que se vacía, ¿no? Y ellos que quieren hacerse como Dios, y Dios que se quiere hacer hombre. Entonces, ya ellos que se inculpan dicen, no, la mujer que me pusiste, y la otra, no, la serpente que pusiste. Y Dios que se hace solidario, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que por esa razón, por esa razón, propongo que precisamente, porque era, o sea, lo que es más distintivo de Dios es darse, es asumir la condición de semejanza, ¿no? Y es ponerse a lavar los pies. No es una especie de concesión a modo de ejemplo, a mi juicio. Aquí, en el libro, todavía se puede ver el cuadro y lo vas desmenuzando. Lo que pasa es que, claro, en una entrevista, pues todo tiene que estar más condensado. Así que animamos a la lectora del libro, porque os va a gustar mucho ese cambio, no a pesar de su condición divina, sino que él, precisamente por ser de condición divina, pues se da por completo. Hablaba de esos momentos, de esos momentos en cuando, el primero que se quitó el manto, ¿qué significa quitarse el manto, Marta? Pues es despojarse de su condición, ¿no? De su condición de maestro, en ese caso, ¿no? Entonces, por eso lo asemejaba a filipenses, ¿no? A veces, bueno, ¿y qué es quitarse el manto? Pues a veces es, pues yo qué sé, vestirte, ¿no? Con tu currículum, con tus cosas. Es decir, Dios viene a la intemperie, no viene cuando además le piden que acréditate, saca tu currículum de Dios, legítimate, él no va a entrar al trapo de eso, ¿no? A veces, bueno, pues es cierto, pues tenemos a veces cargos, oficios, lo que sea, ¿no? Pero, y eso pues está ahí. Pero es no vivir desde ellos, ¿no? Es decir, no esconderte desde ellos, ¿no? Lo que nos acredita, o lo que nos acredita al final es el servicio. Y entonces, en ese sentido, ¿no? Significa eso, ¿no? Y pues recordaba también, ¿no? Que eso, Cristian Bobén lo describe muy bien, ¿no? Cuando Francisco, ¿no? Se despoja, ¿no? Y le da las ropas a su padre, ¿no? Es decir, es, bueno, pues a partir de ahora, la libertad, ¿no? Venir a la intemperie, sin defensas, ni nada más que la vida que te legitime, ¿no? Y luego se nos habla de que la omnipotencia de Dios es la potencia de un amor que se hace impotente, débil, servicial. Sí, porque yo creo que nos pasa como lo de Génesis 3, ¿no? Que, o sea, que constantemente eso aparece en la Biblia, que proyectamos a Dios nuestras categorías de potencia. Entonces, a mí me gusta aquí, ahí, y lo cito, una frase de Giuseppe Segala, ¿no? Dice, o sea, y en el fondo lo que nos cuesta aceptar de Dios, si Dios quiere, todo lo que puede, ¿no? Es decir, Dios podría haber bajado de la cruz, podría, pero no quiere. Y entonces, claro, nosotros posiblemente, si fuéramos omnipotentes, haríamos las cosas diferentes, ¿no? El libro de Job, llega un momento que Job le dice, venga, haz tú de Dios, y yo, pues te daré alabanzas, o sea, acárgate a los malos, ¿no? Porque en el fondo nuestra forma de resolver el problema del mal es, pues, ala, quitemos todo, si se cae un niño por la ventana, sacamos la capa de Superman o si tuviéramos una varita mágica, quitaríamos el cáncer, seguramente, ¿no? Entonces, claro, nos cuesta aceptar a un Dios que no quiere todo lo que puede y que su forma de actuar, pues, va de otra manera, ¿no? A lo mejor fortaleciéndonos, haciendo que seamos capaces de vivir una enfermedad o, bueno, no sé, de mil maneras, ¿no? Entonces, claro, en el fondo le proyectamos a Dios nuestras categorías de potencia, porque si lo fuéramos, lo haríamos diferente, ¿no? Job al final dice, bueno, es que no sabes hacer de Dios, ¿no? Y entonces Dios le dice, bueno, haz tú. Y, bueno, pues, no sé, es eso, cuando lo pensamos, ¿no? Jesús podía haber bajado de la cruz, podía habernos salvado de otra manera. Y, sin embargo, porque las tentaciones a veces no son entre el pecado y no pecado, sino en el modo, ¿no? Y, sin embargo, opta por hacerlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es también nuestra opción, ¿no? Por la debilidad. No puedo desplegar o sacar todo un sistema de poder o de milagros y para convencer, ¿no? Tú también nos propones un canto de brotes de olivo, pequeño y pobre, que podíamos también escuchar ahora. Sí. Y el misterio de la cruz nos abre un nuevo horizonte. Hazme entender, mi Señor, porque tu ser, sobre todo nombre, ha renunciado al poder y opta a ser, pequeño y pobre. No sé yo, el canto es que es que es eso, ¿no? Es la oración, ¿no? Que yo diría, ¿no? Es decir, necesitamos saber, ¿no? Por qué tu pobreza salva al hombre y el misterio de la cruz nos abre un nuevo horizonte, ¿no? Necesitamos que Dios nos haga entender esto, ¿no? Por qué su nombre, sobre todo nombre, renuncia al poder y opta a ser, pequeño y pobre. Es decir, creo que es la petición que condensaría este Jueves Santo, el sobrecogimiento, ¿no? Porque, aunque más o menos parece que lo entendemos a veces, siempre nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender un Dios así. Y, bueno, pues Dios nos tiene que ir cambiando, ¿no? Es nuestra forma de entender, de pensar. Y esto también es gracia, ¿no? Y hay que pedirla. Marta, otro de los momentos del lavatorio es que Jesús se ciñó una toalla, que ahí está el objetivo también de vaciarse. Sí, bueno, pues eso, porque no es un vaciamiento que es nirvana, no se va... El texto dice que como que retiene la condición de Dios, pero ¿para qué? Para asumir la condición de hermano. Es decir, no es vaciarse para nada, ¿no? Como podríamos entenderlo mal. Entonces, todo el objetivo de ese vaciarse, el juego en el que juega el texto, ¿no? Es para hacerse hermano. Y entonces, en ese sentido, desnudarse es para ceñirse una toalla. Y, por lo tanto, para asumir la condición de siervo. Entonces, ahí es un movimiento correlativo, ¿no? O por lo menos, en cierto modo, está articulado, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, es hacerse un Dios que asume la condición humana, que asume la condición de prójimo, de hermano, y por eso muestra precisamente que es Dios. Y claro, ahí está también el trasfondo de Isaías 53. Y también una reflexión que tú nos haces aquí, que a la hora de disfrutar todos nos apuntamos, pero cuando vienen los momentos más malos, pues no todo el mundo se apunta, ¿no? Y por cargar, este siervo termina herido, o sea, que le afecta la propia carga. Sí, el texto este de Isaías, y después también, que podríamos ver al samaritano, ¿no? Es decir, el texto dice que él carga, ellos piensan que está deformado, empieza así el texto, puede decir que está deformado y lo desprecia, ¿no? Y entonces, lo que después descubre, los versículos 4 y 5, después de decir esto, es que en el fondo él está así por haber cargado por la enfermedad. Entonces, en el fondo, la idea sería esa, es decir, lo que ven ellos en este hombre es la deformación propia, porque por cargar él queda deformado. Es un poco lo mismo que después en el Nuevo Testamento dirá, ¿no? Que Jesús se hace pecado. Es decir, es todo lo contrario a lo que hace Adán y Eva, que es la autoesculpación inculpando al otro. Pues la mujer me la dio, y la otra, la serpiente que tú pusiste, ¿no? Entonces, lo contrario es esa solidaridad de Dios, que no siendo pecador, en cierto modo, se hace pecado, se mancha, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, todas las comidas con los pecadores, que resignifica la Eucaristía, en el fondo, claro, comer es asimilar a algo que viene de fuera. Y si tú comes con alguien, estarás indicando que tienes la misma fuente de vida. Entonces, claro, si comes con pecadores, estás indicando que eres pecado. Entonces, bueno, Jesús es solidario, no siendo pecado, queda como si fuera pecado, porque se deja tatuar por el dolor y por esta realidad, ¿no? Y desde ahí, pues de la herida surge esa salvación, ¿no? Que es lo que dice el texto también de Isaías, ¿no? Esa cercanía, ¿no? El texto comienza diciendo que filipenses que baja, y es esa cercanía, esa solidaridad que no es coleguismo. Y claro, otro de los momentos es que Jesús se puso a lavarle los pies. Y aquí nos traes una escena sacada de tu imaginación y también de la Basílica Romana de Santa María la Mayor, que es muy bonita también. Sí, 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 bueno, pues porque el trono está vacío y entonces, claro, miras y entonces en el fondo está más abajo, ¿no? Entonces, Pedro y Padre que lo custodian. Y bueno, pues esa sensación, yo piensa, digo, pues esa sensación es la que deberíamos de tener casi al entrar en el cenáculo. Pero tú, pues como si tú entras a una reunión donde una comida, ¿no? Y donde alguien está presidiendo la mesa, lo primero que haces es mirar esa mesa, ¿no? Y la presidencia. Y de repente esa presidencia está vacía y porque el que preside está agachado lavando los pies, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco lo mismo que sea la Basílica, ¿no? Tú miras arriba, al punto más alto, está vacío el trono, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque Dios está abajo. Y entonces un poco era ese impacto, ¿no? Del texto, ¿no? Pues lo intentaba así traslucir, o por lo menos poner con una imagen más plástica, ¿no? Pues porque, bueno, porque estamos acostumbrados a que Jesús se agache. Pero, 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 y a veces como estamos tan acostumbrados nos resulta normal, pero no es tan normal, ¿no? Y bueno, pues, pues a veces también yo pensaba, no sé si en algún momento, también lo digo, no sé si es por ahí, ¿no? Porque yo soy un poco de Mesopotamia, me gusta esa parte, ¿no? Y los dioses al principio no eran dioses de guerreros, les vestían con los atributos de, pues, como campesinos, ¿no? Entonces eran dioses no de lanzas, sino de podaderas, ¿no? Y creo, ¿no? Que, pues el mejor atributo divino sería, en este caso aquí, esa toalla, ¿no? Entonces, pues, pues sí, es eso, ¿no? Y otra de las preguntas que nos podemos hacer este Jueves Santo es, ¿habéis entendido lo que yo he hecho con vosotros? Pues eso, ahí dejo ahí la pregunta, ¿no? Pues una pregunta que hago también, ¿no? Yo a mí misma, ¿no? Porque, bueno, pues parece que lo comprendemos, a veces parece que comprendes los gestos y parece que llegas a profundizar, pero al final no sé si lo comprendemos del todo, ¿no? O al menos todas las consecuencias que debería de tener esto en nuestra vida, ¿no? Hasta los mínimos detalles, ¿no? Pues ahí comprendemos así en general, pero cuando descendemos, cuando miras en la propia vida, ¿no? Si se rige por esos criterios, ¿no? Pues en todos los momentos, ¿no? Pues claro, pues quedan muchas zonas, yo creo yo, por evangelizar, ¿no? Como instituciones, como institución eclesial, como congregaciones, como grupos cristianos y también, pues, personalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, sí, yo creo que la pregunta siempre estará vigente, ¿no? No, realmente lo hemos comprendido, ¿no? Lo que él ha hecho con nosotros. Pues, bueno, pues vamos, estamos en ello, ¿no? Bueno, pues continuamos con estas reflexiones de Jueves Santo, con otro de estos subtítulos fuertes, Todo el amor en un pan como una madre, al que hacía referencia al principio de la conversación. Sí, sí, bueno, pues intenté así, digo, pues para que sea, los sinópticos, ¿no? Y también Juan, pues Juan, ese gesto, ¿no? El lavatorio y los sinópticos que nos narra la Eucaristía, ¿no? Y bueno, pues lo dice desde esa perspectiva, que ya aparece en San Bernardo, pero que sobre todo lo desarrollan estas místicas del siglo XIII, ¿no? Que es la visión de la Eucaristía desde la maternidad de Jesús. Hablan de Jesús como nuestra madre. Y bueno, y la razón es porque está detrás ese gesto que es antropológicamente muy denso, lo que es el amamantar, ¿no? Es decir, claro, los antiguos lo que veían es que el niño se comía a la madre. Y entonces, claro, pues estas místicas, esta espiritualidad, ve la Eucaristía desde esa óptica, ¿no? De un Jesús que se deja comer y que en ese sentido nos amamanta, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parecía también una imagen muy potente para entender qué es la Eucaristía y qué es que nosotros nos hagamos Eucaristía, ¿no? Y en este día también del sacerdocio, contamos con el imaginario del pastor que se haya también conectado a la simbología maternal. Eso me ha parecido también muy original, Marta. Pues es que un compañero que estaba aquí en comillas, que era psiquiatra y que murió joven, él utilizaba, él le daba clases en psicología y él utilizaba a veces imágenes bíblicas para explicar los prototipos paternos y maternos. Y una vez hablando con él, pues eso que nos encontramos, él me decía que en psicología que la imagen del pastor es como muy maternal. Por todo, y por lo menos la imagen del pastor tal como lo describe la Biblia. Pues es eso, ¿no? Que cuida a las ovejas, que está con ellas, que da la vida por ellas. Entonces, él decía que él utilizaba esa imagen para describir el prototipo materno. Y a mí también me impresionó, ¿no? Claro, después viendo ciertamente algunas de las acciones que se le atribuyen, pues bueno, es decir, tampoco es una cuestión de hacer aquí un discurso de género, pero sí, son muchas veces acciones que atribuidas a una madre. El reunir, el llevar, el cargar, bueno, pues ese tipo de acciones. Pero vamos, la idea viene de ahí. Que él me dijo que lo presentaba como una imagen más prototipo de madre. Y en este tiempo que estamos viviendo el sínodo sobre la sinodalidad, estamos hablando mucho del sensus fidei, siguiendo Rumengencium XII, y tú hablas ahí, claro, del olfato de oveja. Explica esto, porque mucha gente sobre el sensus fidei suena chino, pero yo creo que en el libro suena muy bien. Sí, bueno, me hacía gracia. A veces cuando estoy así explicando, digo, bueno, en latín, lo que dice Rumengencium es así, en sensus fidei, ¿no? Y después el Papa, digo, ha hecho una traducción que ha sido el olfato de oveja, ¿no? Es decir, bueno, pues la Constitución de Vaticano II atribuye, o sea, dice que todos los creyentes tenemos la capacidad de captar a Dios. Y es algo también que aparece de otra manera, ¿no? Con estas palabras, ¿no? En el profetismo bíblico. Es decir, al final ellos, Israel reconoce al profeta porque es profeta, es decir, porque sabe quién le habla del verdadero Dios porque también le conoce. Entonces, en ese sentido, hay algo dentro de nosotros que nos capacita para reconocerlo y que presupone que le conocemos, ¿no? Entonces, claro, esto nosotros ya lo damos todo por hecho porque, bueno, pues no lo tenemos ya muy integrado, pero, por ejemplo, en otras religiones, esto no sería así. Hay intermediarios que aprenden el lenguaje de Dios y solamente se comunican ellos. Entonces, la idea es que Dios se da a todos y todos podemos acceder a Él. Entonces, aunque después tengamos cada uno nuestro ministerio. Entonces, en ese sentido, en el fondo sería vivir bajo esa soberanía del Espíritu y además que el acceso a Dios no es exclusivo de un ministerio, sino es algo compartido por todos. Y entonces, claro, en ese sentido, pues claro, se genera la sinodalidad. O sea, porque Lumen Gentium dice eso, que el pueblo de Dios es capaz de captar, de captarle, y muchas veces se estudia lo que es la recepción de un concilio y demás. Es decir, ¿por qué hay cosas que pasan y otras cosas no pasan a la vida de la Iglesia? Pues porque el pueblo huele donde están algunas cosas y entonces se adhiere, dice también el texto de Lumen Gentium, consensum se adhiere, y entonces, pues bueno, pues algunas cosas después se olvidan y otras, sin embargo, perviven. Entonces, hay un discernimiento activo por parte del pueblo de Dios. Y claro, la jerarquía y el magisterio debe tenerlo en cuenta, porque también es una criba y es un discernimiento. Y eso pasa también en el profetismo, en cómo se formó la Biblia. Es decir, hay un grupo que capta que este está hablando de parte de Dios y lo conserva. Y por eso Isaías nos llega. Y por eso, o sea, que no solo es Isaías, sino la comunidad que lo... Entonces, bueno, pues para mí esto también era una cosa importante, ¿no? O sea, todos tenemos... Porque es una responsabilidad esto de la sinodalidad. Es decir, todos tenemos la capacidad de captar a Dios y lo hacemos en comunión y caminando juntos. Y Jesús un poco también lo dice, dice, mis ovejas escuchan a mi voz. Son capaces de distinguir, ¿no? Bueno, pues sí, eso sería y nos ayudaría ahora para la sinodalidad, ¿no? Y después continúas comentando la importancia del dejarse comer, que eso nos lleva a una distinción clara entre el verdadero y el falso pastor. Es decir, entre el dejarse comer o comerse a las ovejas. Y un poco más adelante, hablas de otro aspecto que yo creo que toca bastante. Los mansos son los mejores herederos de la parte peor. Realizan el trabajo de siervo. Y estos mansos aparecen dos o tres veces por aquí, por el libro, muy suficientemente. Sí, bueno, pues los mansos, ¿quiénes son los mansos? Los mansos, Mateo 5, a cada uno se le da una promesa, ¿no? Y a ellos se le da que heredaran la tierra, ¿no? Entonces, ¿quiénes son en la Biblia los mansos? El texto, que a mi juicio mejor lo explica, aunque no aparece esa palabra, porque no es una palabra que aparece tantas veces, es el de Génesis 13, ¿no? El de Abraham, hay un conflicto entre los pastores de Lot y los de Abraham. Y entonces Abraham le dice a Lot, tú elige la parte que quieras. Y entonces el otro se queda con la parte mejor. Y Abraham, en aras a la no violencia, pues se queda con la peor. Entonces, los mansos son esos, son los que se dejan quitar en aras a la no violencia. Y entonces, por eso son los que mejor pueden poseer la tierra, porque la poseerán, en cierto modo, sin violentarla. Y esto, traspasado a las relaciones humanas, en realidad, pues es eso, el siervo, en el texto de Isaías, en Isaías 41, dice, pues el que él heredara las heredades desoladas, es decir, heredará lo peor, la tierra peor. Y es un poco lo que vemos también en Jesús, pues que su herencia, pues quién son los que le siguen, ¿no? Pues personas descartadas y descatalogadas muchas veces por nuestra sociedad, por las que tiramos a la cuneta de la historia, ¿no? Entonces, estos son los que mejor podrán heredar esas heredades desoladas, porque lo harán sin violentarlas, que ya bastante dolor tienen. Entonces, por eso son los aptos para heredar la tierra, porque son los más hermanos, porque son los que no viven de una manera posesiva ni imponiendo, sino los que se dejan como una madre comer, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues son los que más aptos para ser hermanos. Y por eso son los que heredarán estas tierras, que son las más sagradas. Y terminas estas reflexiones del Jueves Santo, que podríamos alargar mucho más, pero que, claro, no podemos, pero sí invitamos a entrar en el libro. Sería la fiesta de la fraternidad con el Salmo 22, y también indicas que aquello que comemos se convierte en parte de nosotros. Y además terminas con esa oración tan bella de Pedro Casaldáliga, comiéndote sabremos ser comida. Sí, la idea de comer en la Escritura es esa, es decir, que lo que tú comes forma parte de ti, se transforma en parte de ti, pero tú también te transformas, ¿no? En lo que comes, una especie de transustanciación, ¿no? Donde nos convertimos en aquello que comemos, ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso comer juntos implicaba esa comunión, es hacernos recibir todos del mismo origen y después convertirnos en aquello que estamos celebrando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pienso que es eso, ¿no? La Eucaristía tiene ese sentido de comer juntos y de construir, o sea, de una especie de identidad, ¿no? Un crecimiento que se construye en ese crecimiento compartido, ¿no? Y bueno, pues podríamos decir también, ¿no? Que el sínodo tendría de ser la fiesta esta de la fraternidad, ¿no? Se nos ha llamado también desde Fratelli Tutti, ¿no? A una fraternidad universal, ¿no? Pues es un poco, es decir, esta fiesta se monta porque nos dejamos comer, y por lo tanto es la fiesta de la entrega y por eso es la fiesta que engendra y que genera fraternidad. Y bueno, pues tiene ese elemento, ¿no? Festivo, comunitario, porque la Biblia también lo piensa así, es decir, la reunión final de todos será como una especie de banquete, donde todos participaremos, ¿no? Donde estamos todos invitados, ¿no? Pues ese sería el sentido también de esta donación de Dios, reunirnos a todos. Pues en este banquete finalizaríamos de alguna manera estas reflexiones sobre el Jueves Santo porque hemos de continuar también con el Viernes Santo, que no es menos denso que el Jueves Santo. Y el capítulo segundo que está dedicado a las reflexiones para un Viernes Santo utiliza unos versos del poeta Francisco Brines, Donde muere la muerte, y me parece precioso también, Donde muere la muerte, que sería lo que vamos a ir desarrollando ahora. ¿Nos quieres contar algo de Francisco Brines y por qué elige este poema? Pues bueno, me impresionó, o sea, la verdad es que me gusta leer poesía y bueno, pues él tiene un pequeño libro que es casi, yo creo que es el último que tiene y bueno, él reflexiona ahí sobre la muerte, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues leyendo este libro, ¿no? Pues me impresionó esa frase, ¿no? Porque él no lo piensa en ese sentido, pero, ¿qué decir, en el sentido de la cruz? Pero bueno, pues a mí me ayudaba a entender, ¿no? Él se debate, ¿no? Y hace unas reflexiones hondas sobre, bueno, lo que significa morir, ¿no? Y qué es la muerte, ¿no? Y bueno, pues es algo que todos nos hacemos, ¿no? Es decir, la muerte está presente en nuestra vida, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Y es como esa gran enemiga o gran amenaza, ¿no? Y decir, por fin, por fin, estamos libres, ¿no? De ella, ¿no? Pues para mí parece que el cristianismo, en ese sentido, da una buena noticia y que, en el fondo, esa muerte muere justo en el lugar, ¿no? De la muerte de Jesús, bueno, pues creo que respondería al sentido, ¿no? Y Marta, ¿qué significaría hoy adorar la cruz? ¿Qué significaría adorar la cruz? Yo, o sea, pues lo primero que me ha venido a la cabeza es, pues, mirar, ¿no? A dejarnos, de alguna manera, impactar o hablar por ese misterio, ¿no? De tantos cuerpos, ¿no? O realidades deformadas, ¿no? Que, bueno, pues que las vemos todas muchas veces en el telediario. Ahora estamos, pues, con el terremoto ahí en Siria y en Turquía, ¿no? Y vemos imágenes terribles. El otro día, pues, la muerte en pateras de tantos críos y de tantas personas a 100 metros de la costa, ¿no? Bueno, pues, para mí adorar hoy la cruz sería quedarnos mirando, ¿no? El misterio de tantos cuerpos deformados, completamente desnudos, ¿no? Donde aparece así, ¿no? La dignidad humana, ¿no? Sin ningún preámbulo y sin nada, ¿no? Bueno, creo que eso para mí sería hoy, ¿no? Adorar la cruz, ¿no? Es el sobrecogedor misterio ante el que no puedes decir nada, que es fruto también de nuestra forma injusta de vivir. Y, bueno, pues, ver, quedarse ahí, ¿no? Ahí, porque no solamente nos hace despejo esas realidades de nuestro pecado y de nuestra, a veces, como sociedad, ¿no? De nuestro egoísmo, de que nuestra forma, a veces, de habitar en esta tierra es violenta, que la expoliamos y hace que algunas personas, pues, vivan como viven, ¿no? Sino también, bueno, hay un paso más, ¿no? El misterio de la cruz trae también eso, ¿no? Que en esos deformados, ¿no? Hay una especie de revelación de tal característica que a veces ni la soportamos y que por eso nos tapamos el rostro, ¿no? Como Moisés, ¿no? Entonces, bueno, pues, estar ahí, ¿no? A veces no queremos sentir la impotencia si ya tenemos algo que decir, ¿no? Pues, me parece, ¿no? Que es estar ahí y ante esa revelación, ¿no? Tú propones aquí también un díptico, por un lado, un rostro deformado del que hemos ido hablando y también un rostro sufriente, sin figura, sin apariencia, sin esplendor. El cuarto canto del siervo al siervo se le desprecia, se le margina, no se le tiene en cuenta y siempre va apareciendo esta palabra, la palabra apariencia, de la cual tú también reflexionas. Sí, es una palabra que desde que aparece en Génesis 3 siempre se equivoca, es decir, es una palabra que utiliza la Biblia para indicar que nos equivocamos. Entonces, Eva ve que el fruto es bello de apariencia y lo desea y se equivoca, ¿no? Y, por ejemplo, también vuelve a aparecer, ¿no? En Samuel, la elección de David, o sea, todos los hermanos tienen más apariencia que David, pero no, es el que no tiene tanta apariencia, ¿no? Y, bueno, ya explícitamente el canto del siervo, que de cierto modo se pone en relación con Génesis, es decir, porque este siervo es como una especie de árbol que crece, pues este no tiene apariencia y por eso se utiliza más el verbo desear, no se desea. Y entonces también se equivoca, ¿no? Entonces, bueno, pues es como si el pecado desde Génesis nos hubiera dejado esta especie de dislesia, ¿no? De ser incapaces de penetrar en la realidad, ¿no? Y el profetismo bíblico, los profetas no son los que ven cosas extrañas, sino los que son capaces, los que tienen ojos penetrantes, ¿no? De hacer una lectura correcta de la realidad y para eso tienes que traspasar la apariencia, ¿no? Y, bueno, pues sí, el texto se recrea mucho en el tema de la apariencia, del impacto, de la figura, ¿no? Por ejemplo, no se recrea tanto, es decir, estaba muy enfermo, porque en el fondo lo que pretende, ¿no? Es hacer, bueno, en el fondo es el reflejo de... O sea, lo que no queremos mirar es mirarnos en él, porque nos hace de espejo, ¿no? Entonces, el texto tres veces habla de apariencia y, bueno, pues un poco le incide sobre eso, ¿no? Lo has dicho ya creo que dos o tres veces, este tema del espejo, que el siervo hace de espejo, la denuncia silenciosa de los cuerpos torturados, la figura también del ex-homo, que es un reflejo de lo que somos capaces de hacer los seres humanos. Yo creo que hay elementos muy profundos para entrar en una revisión fuerte en este Viernes Santo. Sí, bueno, yo me daba cuenta que muchas veces no... A lo mejor, pues me dicen, bueno, yo no he hecho nada a estas personas, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que muchas veces te das cuenta que sales de la iglesia y no quieres mirar al que está pidiendo, o yo qué sé, o miras para otro lado ante ciertas realidades, ¿no? Y, bueno, en el fondo, no sé, yo me pregunto, ¿no? Decir, ¿por qué? ¿Por qué no miramos? ¿Por qué damos un rodeo, no? Y, bueno, pues creo que estas realidades nos hacen de defecto espejo, es decir, de espejo social y también de espejo personal, ¿no? Y de que algo no está funcionando bien. De que algo no está funcionando bien en nuestro mundo, en nuestra forma de habitar, porque se tienen que salir las personas de sus países, que uno se quedaría en su casa, ¿no? Dejar una casa es complicado, ¿no? Entonces, algo no está funcionando. Entonces, como sociedad, como mundo y después también en nuestras realidades, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me daba cuenta que eso está en nosotros también. Es decir, ya de formación, ya no solo porque sea una imagen que disgusta o porque son duras de ver, ¿no? Sino que hay otras imágenes que a lo mejor no son tan duras, pero a las cuales tampoco, ¿no? No miramos de verdad, ¿no? Porque además, aunque no tengamos mucho que ver, que puede ser que sí, pero nos compromete ese mirar, ¿no? Y entonces, pues al final también, pues es otra forma de esquivar, de dar un rodeo, de no cargar, pues eso, de no complicarse, de, bueno. Yo creo que tú nos invitas a que el rostro del otro nos cuestione, que cuestione nuestra forma de vivir, también nuestra forma de gastar, de utilizar los recursos de la tierra. En varios momentos del libro aparece también esta sensibilidad ecológica, ¿no? Y planetaria tan importante. Y hay también un elemento teológico de mucha fuerza, que es la potencia de la revelación en los cuerpos deformados y la cruz como el momento de mayor epifanía. Sí. Bueno, eso, el texto de Isaías, lo que hace es, o sea, normalmente la Biblia, quien esconde el rostro, o se le pide que no esconda el rostro, es a Dios, ¿no? Entonces, solamente en tres textos es un ser humano el que lo esconde, es en el de Isaías 53 y en el de Isaías 50, ¿no? Y otro es el texto de Moisés, que es el de que él se tapa el rostro porque teme ver a Dios en el momento de la zarza, ¿no? Entonces, a ver, los textos bíblicos están siempre en diálogo, como esos iconos que se miran, ¿no? Y no son para, o sea, la manera de construir y utilizar ciertos verbos no son para nada ingenuos. Entonces, es fácil pensar que el texto está haciendo también, está aludiendo a Éxodo 3, porque además habla también de revelar, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que nos estaría diciendo el texto de Isaías, ¿no? Es que, vale, esto se tapa en el rostro por disgusto, porque les da cosa ver a un deformado, pero en el fondo están haciendo algo sapiencial, y es que Dios se está revelando, como se está revelando a Moisés en la zarza. Entonces, no soportan la potencia de revelación, ¿no? Y, claro, esto después Juan también, el Evangelio de Juan lo hace, en el momento de mayor revelación para Juan es el momento de la cruz, ¿no? Y es como si eso la paran, ¿no? O sea, como si fuera algo en cierto modo antagónico, pero que no lo es. Y, bueno, pues yo pienso que lo podemos entender porque, bueno, por lo menos desde la experiencia personal, y yo creo que todos la tenemos, pues ante los cuerpos desnudos, ante las personas enfermas, te desnudan a ti porque no tienes más argumentos, o sea, porque es la verdad tal cual. Es decir, no hay nada más. Entonces, es esa potencia de verdad donde tú ya no tienes ningún tipo de ornamento, que es la que es. Y a veces pienso, pues acompañando a personas que han estado enfermas o a punto de morir, pues que sentir esa impotencia de no tener que hacer nada, que a veces nos ponemos a hacer, y a decir que no deberíamos, y estar ahí, ¿no? Y porque se está revelando con mayor potencia, ¿no? La verdad de Dios y la verdad del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, a través de ese juego, el texto nos hace entender algo que yo creo que tenemos experiencia. Y que a veces, pues, hay mucha forma de esquivarlos. A veces con el activismo, pues haciendo cosas, no sé qué, diciendo, ¿no? Porque no soportamos estar ahí. Entonces, nos tapamos al ver la verdad más desnuda. Y, bueno, tú no nos invitas a quedarnos solo en una contemplación dolorista, sino a ir al sereno agradecimiento y a la contemplación agradecida. Y por eso hay un apartado que es un crucificado sonriente, y ahí nos habla del Cristo sonriente de Javier, y después también nos comunicas una experiencia tuya muy personal con tu madre, que yo creo que eso también es un regalo que tú haces a los que quieren compartir esta lectura y estas reflexiones. ¿Y qué simboliza este Cristo sonriente, el dolor sonriente que da vida a otros de alguna manera? Pues, no sé, yo no sabía, un día hablando de esto, una hermana me pasó también, hay más Cristos por ahí en Europa, sobre todo en Centro Europa, sonrientes. Yo pensaba que solo estaba ahí, por lo menos el único que conocía era el de Javier, y hay bastantes más, ¿no? Y, bueno, pues sí, ahí pensaba, no quería ponerlo, pero al final lo de mi madre, pero al final sí que, digo, quizá se entienda mejor la realidad teológica que hay detrás, ¿no? Y, bueno, pues sí, o sea, en el fondo yo entendí el texto de Isaías en el hospital. Entonces, pues bueno, por eso también mi comprensión del texto está marcada, ¿no? Por esa, yo ahí entendí que la consolación emanaba de un cuerpo lleno de cardenales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay un relato, ¿no? Pues la pobre había salido de la uvi y estaba, como tenía más la circulación, pues toda llena de cardenales y le tuvieron que abrir una vía y estuvieron ahora pinchándola, ¿no? Claro, yo cada vez miraba más a la enfermera como, me la cargo, ¿no? Porque no conseguían y digo, ¿y por qué le habrán cerrado la vía? Y entonces ella, yo le pedía que me sonríe y me decía así que tranquila, ¿no? Y entonces entendí que ahí se acababa todo, se acababa la muerte, ¿no? Se acababa el dolor, ¿no? Entonces al ver a Jesús también sonriente en la cruz, pues entiendo que la realidad más profunda que vivimos no tiene que ser dolorista y nuestro pecado y le hemos matado y demás, ¿no? Sino que en cuanto esa muerte está sumida, entonces él nos libera de esa carga de sentirnos así. Y entonces, pues bueno, yo pienso que es muy bonito, ¿no? Que nuestras muertes se venzan con una sonrisa, ¿no? Y bueno, porque también en la Biblia la misericordia, lo que es el hallar gracia, está unida a expresiones como esos números, ¿no? De ilumine su rostro, ¿no? Y a veces pensamos, pum, que se da un fleso y que Dios aparece, ¿no? Y la idea es la misma, ¿no? La de que se te cambia la cara, ¿no? Yo eso lo veo mucho en los niños, cuando eran pequeños mis sobrinos, y te veían como si vieran, yo qué sé qué, ¿no? Y entonces, que se alegran, ¿no? Y entonces los ojos no pueden esconder la emoción, ¿no? Y esas expresiones se utilizaban en contexto de nacimiento, ¿no? De cuando nacía un bebé, pues al padre y a la madre se le cambiaba, se le caía la baba, ¿no? Se le cambiaba el rostro, se le inhumilaba, ¿no? Y bueno, pues pensar que ese momento, ¿no? Es del que nacemos, en el momento de la cruz, ¿no? Que ese Cristo sonriente, ¿no? En el fondo se alegra, ¿no? Y de vernos, y pues como el padre, ¿no? De la parábola, que se tira a nosotros y nos da un beso y nos abraza, ¿no? Y no simplemente nos espera y circunspecto con la cara tensa por lo que hemos hecho. Pues yo creo que, o sea, refleja mejor la realidad de perdón y de creación, ¿no? De la cruz, ¿no? Entonces, por eso, no sé, me parece que esa imagen, ¿no? Pues eso ayudaba, ¿no? O ayuda, ¿no? A hacer una contemplación que no sea, dale que te pego, pues que es lo que ha muerto por nosotros. Y sí, ha muerto por nosotros, pero ha muerto queriendo, ¿no? Entonces, y por amor. Y entonces, pues claro, eso se traduce en la sonrisa, ¿no? Eso es. Bueno, realmente yo creo que queda muy, muy bien explicado y sobre todo desde ese compartir más personal tuyo, pues entroncamos muy bien con la experiencia, ¿no? Con esa experiencia de que Dios se alegra de vernos. Introduce también otro texto del Apocalipsis, Apocalipsis 5, el profeta que se encuentra llorando ante un rollo escrito por el anverso y el reverso, que puede leer, pero que a su vez se encuentra sellado. Y dices tú que ese rollo bien puede simbolizar nuestra vida. Sí, bueno, a veces eso también parte, a veces, pues esas reflexiones personales que te vas haciendo, ¿no? Y que, pues de repente, pues como que la escritura te ilumina, ¿no? Pues a veces, bueno, todos los procesos formativos que tenemos, pues dices, bueno, pues te vas conociendo. Hay muchas facilidades para autoconocerse, ¿no? Y entonces yo lo ponía ahí, digo, pues es un poco lo que le pasa al profeta. El profeta a veces, y te ha pasado la Biblia, que lees el texto, y bueno, lo puedes leer, pero no se abre. No se abre, ¿no? Y a veces nos pasa así, pues que a lo mejor, pues bueno, pueden hacer una radiografía y vernos lo que tenemos por dentro, un tag o lo que sea. O nos pueden hacer una valoración psicológica o alguien nos puede decir cómo nos ve. Pero podemos leer lo que es nuestra vida, pero a veces no se abre, ¿no? Entonces, el profeta, pues pienso que estaba ante esa situación, es decir, tiene un rollo y se lo lee, pero el texto está cerrado, ¿no? O sea, hasta que no aparece uno que, en ese caso ahí, con el imaginario de Apocalipsis, el cordero, que toma el libro y abre sus sellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo pienso que la experiencia, ¿no?, de Dios que abre nuestra vida es esa, es decir, lo que Ignacio de Loyola llama el principio y fundamento, ¿no? Es decir, la experiencia de ser profundamente amados es lo que abre todos los sellos, o sea, lo que nos explica a nosotros, ¿no? Si nos pueden hacer todas las valoraciones que quieran, pero no nos entendemos. Lo único que nos hace entendernos es que hemos sido amados así. Entonces, por eso, por eso este Dios es capaz de abrir nuestros sellos. Porque desde esa experiencia de amor nos entendemos, somos amados, somos amables. O sea, es lo que dice Isaías, ¿no? Eres preciosa a mis ojos y yo te amo, ¿no? Entonces, desde ahí nos podemos leer o podemos… se nos abre, ¿no?, lo que somos. Y solamente desde ahí. Y eso es un poco lo que… pues un poco retomando esa imagen, ¿no?, de Apocalipsis, que posiblemente el texto no lo dices por esa razón solo, pero posiblemente también porque en Juano, la Escuela Juánica, ¿no?, el tema del amor es fundamental. Bueno, pues pienso que nos puede también ayudar porque a veces, no sé, como que estamos despistados, ¿no? Y tenemos tanta información sobre nosotros mismos y hay una única, ¿no? O la única que vertebra lo que somos, es sentirnos amados. Y eso da mucha estabilidad, ¿no?, afectiva. Porque es alguien que nos ama así y con el que puedes estar tranquilo. Es decir, que no tienes que estar… puedes estar un poco más en zapatillas, ¿no? No tienes que estar, ¿no? No es un Dios que nos estrese, que nos exija, sino es un Dios que nos sonríe y que nos ama. Y entonces, pues un amor así es difícil encontrar. Eso. Así es. Bueno, y termina estas reflexiones sobre el Viernes Santo haciéndonos una invitación. En la contemplación del Viernes Santo estamos agradecidos y esto nos mueve a querer hacer de nuestra vida una donación también sin fronteras. Sí, bueno, pues eso, ¿no? En el fondo es la vivencia, no sé, que el don que hemos vivido, pues es un poco el mismo dinamismo de la Eucaristía. O sea, al final te transformas en eso, quiero decir, quiero decir, que eso es casi por osmosis, ¿no? Lo que es una transformación a veces poco a poco y paulatina, pero sí que es verdad que cuando algo te marca, cuando algo te… en el fondo toda tu existencia se vertebra, ¿no? Desde eso, ¿no? Entonces, pues al final, si esa experiencia de sentirnos amados así, pues es lógico que nosotros actuemos después con ese estilo, ¿no? No porque no lo propongamos, hay una parte que sí de esfuerzo, pero es una parte también fundamental de gracia, ¿no? De querer, de haber sido transformados. Entonces, claro que pienso que cuando la experiencia es profunda nos convertimos en eso, ¿no? Entonces, pues se trasluce en nuestra forma de vivir. Es así, vamos. Bueno, Marta, tenemos que cerrar, entre comillas, el Viernes Santo y vamos a irnos hacia el Sábado Santo. Antes de comentar, más que revelar el título, ahora va a haber alguien, una amiga común, que te va a hacer una pregunta y que es muy sugerente. Vamos a ver quién es. Hola, Marta, qué gusto verte por aquí en Cruzando Fronteras y enhorabuena por tu libro que seguro que, bueno, va a ayudar mucho a profundizar y a ahondar en el misterio del río pascual. Me ha gustado mucho que utilices la expresión bíblica, de la que hemos hablado alguna vez, sobre ver una voz que está en el Antiguo Testamento, que utilizas en tu libro. Bueno, mi pregunta va por ahí. ¿Qué nos puede aportar la espiritualidad del Antiguo Testamento para también vivir nuestro seguimiento de Cristo? A ver cómo sondeamos la pregunta. Un abrazo y ánimo. Bueno, pues, sorpresa, una grata sorpresa ver a Yanire, porque también hemos compartido aquí ese desmenuzar y compartir la escritura. Bueno, pues, sí. No sé, es una pregunta complicada, así para ahora mismo responder, ¿no? Bueno, yo creo que hay un artículo que a mí me ayudó mucho, de Yaluy Ska, que hablaba de la samaritana. Y entonces, él se pregunta, bueno, ¿por qué se pasa de hablar del agua a después a vete a buscar al marido y a dónde hay que adorar? Y entonces, él empieza a hacer un trasfondo del Antiguo Testamento, de Euseas 2, y por ejemplo, dice, bueno, pues todos los textos de pozo terminan en matrimonio. Y lo único que no se le llama a Jesús en ese texto es esposo, pero primero se había hablado de las bodas de Canán, después el amigo del esposo, y después ahí, en realidad, también Jesús se presenta como esposo, ¿no? Porque el que da el agua siempre es el esposo, y después eso está vinculado en toda la teología profética donde hay que adorar a la relación de alianza, ¿no? Entonces, él viene a poner el ejemplo que siempre hablábamos del Antiguo al Nuevo Testamento, pero nunca hacemos al revés, del Nuevo al Antiguo Testamento. Y muestra cómo, bueno, podemos entender el Nuevo Testamento en sí mismo, en cierto modo porque, pues, como tiene una unidad, pero le faltaría, en el trasfondo del Antiguo Testamento, le faltaría una comprensión profunda, ¿no? Porque a veces, pues, lo moralizamos demasiado, o eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esta línea, ¿no? Hay una profunda unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una unidad y una discontinuidad, pero hay una unidad. Y, bueno, yo creo que a veces le tenemos un poco de alergia al Antiguo Testamento porque, pues, nos parece, o tenemos esa precomprensión de que es un dios justiciero, no sé cuántas, y creo que es una precomprensión porque, en muchos casos, el Antiguo Testamento es sorprendente. Y un punto que ayuda para el Antiguo Testamento es que, como está, es más salvaje, está menos domesticado, es mucho, es un lugar idóneo, ¿no? Pues para, bueno, bueno, porque nos presenta, pues, a creyentes de todos los tipos. Pues, Job, un modelo de creyente, pero vamos, que roza de paciente no tiene nada, solo los dos primeros capítulos, pero los otros cuarenta, ¿no? Y, bueno, y, sin embargo, es un creyente que lucha, ¿no? Que lucha y que le dice a Dios, preséntate aquí, y está, bueno, es un modelo bastante subversivo, ¿no? Y hay, pues, de todas las gamas, tipos y colores, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, ¿no? Que, pues, en la imagen esa de ver una voz tomada de Éxodo, después se retoma en Apocalipsis, y, bueno, definiría lo que es el profetismo, que es la capacidad de comprender el sentido, ¿no? Se comprende el sentido, pero como este tipo de cosas, hay, pues, creo yo, otras muchas, ¿no? Entonces, pues, sí, es, yo soy del Antiguo Testamento, me especialicé más ahí, y, bueno, creo profundamente, ¿no? Que los cristianos necesitamos un poco ahondar, ¿no? Porque si no, no comprenderemos tampoco el Nuevo, ¿no? El Nuevo Testamento es el cumplimiento, Jesús es el cumplimiento, pero para saber en qué sentido se cumple, tenemos que conocerlo, ¿no? Y, bueno, pues, creo que sí, no sé si he respondido, ¿no? Pues, es una pregunta larga y difícil. Bueno, seguro que en otro encuentro, en otro cafelito podéis seguir desarrollando, aunque aquí, en el libro, claro, dan muchas, muchas pistas sobre ello y vas desmenuzando, ¿no? Bueno, tendríamos también que hablar un poco de la figura de María Magdalena dentro del llamado tríptico de la muerte, sepultura y resurrección que tú realzas, pues, bastante en el texto. Sí. Bueno, o sea, yo me acuerdo aquí una profesora que tuve de sinópticos que hablaba del tríptico de las mujeres, ¿no? Y, bueno, en el momento, ¿no? De la muerte, ¿no? De la sepultura y de la resurrección, ¿no? Y, bueno, es también muy llamativo que la única que aparece en los cuatro evangelios, porque en el listado que dan de mujeres, en los diferentes evangelios cambian a veces los nombres. Entonces, la única que aparece en los cuatro es María Magdalena. Y, bueno, pues, me parecía también como una figura, pues, mal, porque, claro, si aparece en los cuatro evangelios es que era una figura conocida universalmente, en el sentido de lo que, en ese momento, en la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues, como modelo, ¿no? De esa iglesia que sale a buscarlo, ¿no? Porque, en realidad, la ponen así. Tú nos indicas en el texto que, bueno, que la pasión lleva un ritmo que es un ritmo trepidante, ¿no? Y hay como una invitación a pasar de la maraña de voces a la sed. Sí, bueno, intentaba recrear, ¿no? Cómo tuvo que ser esa situación, ¿no? Y me acuerdo del musical este 33 que, de repente, o sea, cuando Jesús muere, o sea, empezaban a poner voz en off y, entonces, un foco iluminaba y se recogía, ¿no?, la canción típica de aquel personaje, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, me imaginaba esa situación así, pero, vamos, me la imaginaba por cómo te pasa en un luto, ¿no? Pues que, de repente, es como un torrente, ¿no? De sentimientos, de recuerdos, de que no sabes bien de dónde vienen. Empiezan a... Es como si el corazón estuviera borboteando, ¿no? Ese tipo de recuerdos, ¿no? Y que, incluso, que dices, bueno, no ves ni siquiera la conexión, ¿no? Y, entonces, me imaginaba el día ese, un día así, o sea, después de vivir unos días locos, como te pasa muchas veces cuando se muere alguien, que son unos días, y sobre todo si es inesperado, ¿no?, que no sabes ni lo que está pasando, es como si, de repente, cuando ya te quedas solo, empiezas, ¿no?, a regurgitar todo lo que ha pasado, todos los recuerdos, ¿no? Y, bueno, pues, en eso, poco a poco, hasta que algunas cosas como que se van serenando, ¿no? Y me imaginaba ese día así, ¿no? Es decir, pues, de repente, después de tener que asumir, de pasar, que casi le hacen rey, hasta lo matan, ¿no?, esa semana, pues, tuvo que ser muy intensa, y después, pues, además de todo eso, me imagino que el corazón también volvería a pasar todo lo vivido, ¿no?, lo que ha significado, porque en esos momentos que se va una persona, tú piensas que ha significado, ¿no? Y posiblemente ahí recordarían que ya lo había dicho, y que ya había, él, más o menos, lo tenía previsto, ¿no?, que él, más o menos, sabía que no iba a terminar bien, que se estaba, pues, que todos esos encontronazos con los fariseos, pues, que posiblemente iba a terminar mal, ¿no? Entonces, bueno, y también posiblemente recordarían, pues, que esos anuncios de resurrección, por eso, bueno, pues, me parecía que importante, ¿no?, porque a veces pasamos, bueno, de repente se muere y al día siguiente, pues, ya resucita, ¿no? Pero en ellos tuvo que ser un proceso, como en nosotros, también es un proceso, pues, después de un duelo, pues, llegar a la vida, ¿no? Y después, esta voz que se convierte en sed es un... una voz que ayuda en ese momento de tanto dolor, en ese dolor indecible de la pérdida, ¿no? Y ahí, de nuevo, comienza a verse una voz. Sí. Sí, porque, bueno, pues, es eso, ya no está, y entonces queda la voz, ¿no? Y entonces, a veces, esa... Él ya no está, y entonces, pues, cuando ya la persona no está, muchas veces lo que te queda... Porque la voz siempre es mucho mejor en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que la vista, porque la vista se queda en la apariencia, pero la voz penetra. O sea, llega al corazón, ¿no? Entonces, dicen también que lo último, ¿no? Que se pierde es el sentido del oído. Que por eso cuando los enfermos, ¿no? Que están... Que dicen que les hables, ¿no? Porque te oyen, te escuchan, ¿no? Entonces, bueno, pues, la voz penetra, llega dentro, ¿no? Entonces, yo pienso que esa voz estaba dentro. Y entonces, debió de hacer como una especie de silillo de voz, les debió de conducir poco a poco en esa noche. Y esa sed, yo creo que fue también luz, como el texto, ¿no? Que ahí va acompañándolo, pues, de noche iremos de noche, que solo la sed nos alumbra. A veces te queda un pequeño hilo por el que, no sé, o por el que Dios tira de ti, ¿no? Y te va conduciendo en una noche profunda. O sea, pues, a mí me gusta mucho el Salmo 23 porque en el fondo, Alonso sí que lo explica muy bien. Dice, el callado es un palo corto con el que contar las ovejas y el... La vara, perdón. Y el callado es un palo largo, ¿no? Entonces, las ovejas no verían nada. Estarían nerviosísimas porque, por la noche, un animal se pone más nervioso. Entonces, notarían el toque de la vara y el sonido de que él va andando. Entonces, se tranquilizan, ¿no? Entonces, yo me imagino que sería algo así. A veces tenemos los mínimos signos de Dios, pero los suficientes para atravesar sin miedo, con menos miedo, ¿no? Esa noche. Y también el texto de Juan XX nos recuerda al cantar de los cantares. De noche, aquella amada sale en busca de su amado. Sí, sí. Sí, bueno, el texto de Juan está recreado, ¿no? Posiblemente, ¿no? En... Revoca también en Edén. O sea, hay todo un simbolismo, ¿no? Que evoca diferentes lugares. Pero uno de ellos es también ese cantar de los cantares, ¿no? Ella también, María Magdalena, representando a esa amada que se encuentra con los ángeles y como la amada del cantar, que pregunta a esos centinelas que dónde está su amado. Y, bueno, pues toda esa escena, ¿no? Pues que también, que al final culminó, ¿no? Que es muy llamativa en Cantar de los Cantares, que es esa superposición de voces, ¿no? Es decir, porque la amada está diciendo lo que dice el amado. Es decir, que es la forma de decir yo me veo desde los ojos de él. Ella se ve como una paloma porque él la ve así, ¿no? Y el otro se ve como un cervatillo porque ella le ve así. Entonces, ahí no se sabe bien quién habla en el poema, porque habla uno para decir lo que está diciendo el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues también me parecía eso de otra manera, pero magnífico, ¿no? En el texto, ¿no? Ella le ve y no le reconoce. Le reconoce cuando la llama. Bueno, me parecía la oración más intensa, ¿no? De mi más corta, ¿no? Pues María, ¿no? Rabúni, ¿no? Pues sí, porque ahí se mantiene la dinámica del deseo, de saber vivir la ausencia, una ausencia que es fundamental para que se produzca ese encuentro personal, ¿no? Claro, o sea, viéndose al cantar, el amor no es amor, no es un amor posesivo, ¿no? O sea, el bonito, ¿no? Yo recuerdo aquí una profesora que nos explicaba este texto y ella decía, claro, que él viene presentado como un cervatillo, o sea, alguien que va viniendo, y que el deseo es así. No es como un lobo feroz que entra y te posee, ¿no? Sino que es necesario mantener, mantener esa especie de, por una parte, apropiación, o sea, pero por otra parte, desapropiación, ¿no? Y porque si nosotros eso, con Dios pasa así, si nos apropiamos, le domesticamos. por una parte hay que encarnarlo, pero al mismo tiempo, ¿no? Hay que dejarlo, ¿no? Y entonces, toda relación, para no ser una relación domesticada, tiene que estar abierta a esa libertad, a ese riesgo, hay que dejarlo libre, ¿no? Y, bueno, pues eso es un poco, la dinámica de aceptar la ausencia es esa, la de, pues, si hay una posesión, porque lo tenemos dentro, pero hay también una desapropiación que también hay que saber vivir, ¿no? Y, bueno, pues es la lógica de toda relación, ya no solo con el resucitado, sino de toda relación. Y, bueno, pues sí, es también, no sé, la dinámica de, que se ven los textos, ¿no? Pues también de esa ausencia que es necesaria para vivir la presencia, ¿no? Y después volvemos otra vez a ver la voz y a mí me parece que es un sello precioso al final ya de estas meditaciones, como María no solo reconoce a alguien diciendo su nombre, llega a ver la voz, ve al resucitado en la voz. Lo había tenido delante, pero hasta que pronunció su nombre no lo había visto. Pues sí, no sé, es que, claro, te llama la atención, dice, ella no le reconoce y a veces, no sé, la experiencia que tenemos todos es cuando alguien, no sé, cuando nuestras madres nos llaman o nuestros amigos, cada uno te llama de una manera y te reconoces a ti, pero en la voz de la persona que te llama, ¿no? porque lo hace de una forma especial. Entonces, claro, es como una especie de doble reconocimiento de él, de la persona, porque está diciendo tu nombre y de ti que eres nombrado por esa persona como nunca lo hace otra persona, ¿no? Como no lo hacemos igual, ¿no? Entonces, me parecía, no sé, como majestuoso, ¿no? Me parece impresionante, ¿no? Lo que hace el texto, simplemente, ella al escuchar, sí, su nombre, ella es María, pero le reconoce a él diciendo su nombre, ¿no? Porque nadie puede pronunciar así nuestro nombre, ¿no? Entonces, ya lo había dicho, ¿no? El pastor que llamará cada una por su nombre y aquí, en cierto modo, no es simplemente una cuestión de saber cómo te llamas, sino de decirlo de esa manera, como solamente él lo puede decir donde tú te reconoces totalmente y te identificas con esa forma de llamarte, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me, de repente, claro, por eso es ver la voz, o sea, porque de repente ve, ve, le ve a él cuando la llama. Entonces, no sé, que mejor no se puede decir de lo que sería esa experiencia, me parecía una forma muy sintética de decirlo, pero que recoge también esa onda experiencia humana, ¿no? De ver a la persona, o sea, cuando reconocemos a la persona por la voz, aunque lo llamen por detrás, sabemos que es ella. la vemos. Eso sería. Y bueno, entroncando ya también con nuestro hoy, nos dices tú que nace así la iglesia en salida, la iglesia discípula, la iglesia lanzada, que es como un gran desafío para la comunidad eclesial, ¿no? Sí, bueno, a María, pues que también cuando lo ve lo quiere retener, ¿no? Y entonces se le dice, pues ve a decirles a mis hermanos, ¿no? Es decir, ve a decírselo a los discípulos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, también ese momento es el momento del envío, ¿no? Y eso también es lo que pasa en otros textos, es decir, el momento de ese encuentro es el momento de la salida, ¿no? De ir, pues le pasa a los demás y les pasa a los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es, no sé, yo pienso que eso, que es la experiencia del resucitado es una experiencia también de una iglesia en salida, es decir, de una iglesia misionera, ¿no? Porque en el fondo lo que hemos dicho antes, solo que de otra manera, es decir, aquello que hemos vivido, pues al final forma parte de ti, es que lo transpiras por todos los poros de tu existencia, no es simplemente un acto, una acción de ir a misión, es que ya estás en misión, ya estás en salida, porque normalmente cuando nosotros hemos vivido algo lo queremos compartir, o sea, algo lo más profundo lo queremos darnos, lo queremos retener, ¿no? Entonces eso se transforma en nosotros como la samaritana en fuente que salpica, ¿no? a la vida eterna, ¿no? En ese agua que a nosotros nos ha calado pero que después se convierte en fuente, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa misma dinámica, no se puede entender de otra manera, la vivencia profunda es misionera, entonces, y eso nos saca porque de nuestra autorreferencialidad y nos lanza, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues es lo que ha dicho el Papa, Pues que la iglesia en salida no es, creo yo, no solo es una acción, es un modo de ser, es un modo de vivirse, ¿no? Pues como Dios, ¿no? que vino a nuestro mundo, que sale, ¿no? De su condición divina, ¿no? Pues es, es una forma de ser, entonces, pues si seguimos a un Dios así, pues somos así, también debemos de ser así. Pues Marta, podríamos seguir hablando mucho más, pero no es prudente en estos medios y sí, recomendar de verdad este libro, tu libro, de noche iremos reflexiones bíblicas sobre el trido pascual, yo este libro, creo, humildemente, que se va a convertir en un libro de estos clásicos que empiezan a reeditarse, y reeditarse, y reeditarse, porque ciertamente es una joya, así que muchísimas gracias y también muchísimas gracias por esta entrevista, Marta, yo creo que esto ha sido también un ejercicio de donación pascual, porque a ti no te gustan mucho ni las entrevistas, ni las pantallas, ni estas cosas, así que espero que hayas estado a gusto, y que bueno, que se pueda volver a repetir en otro momento. Pues no, encantada, me he sentido muy a gusto, me he sentido, no para nada, he sentido que estábamos así, a mí que me dan alergias y las pantallas, me impresiona mucho, pero no, he sentido muy a gusto esta conversación, y bueno, pues nada, pues creo también que es un medio, por eso también lo hago, igual que en un principio no pensaba que se iba a publicar el libro, pero después pensé que a lo mejor ayudaba, y bueno, pues si eso nos ayuda, a conocer más a Dios, a vivir este misterio, de ese amor hasta el extremo que sobrecoge, pues bueno, pues así, es así que ayuda, pues ahí está. Así es que pues muchísimas gracias también por todo, y encantada, y ojalá pues también se repita, ha sido, veo que llevamos casi una horita, pero se me ha pasado como cinco minutos. Bueno, pues muchísimas gracias Marta, y hasta pronto. Vale, gracias. Si te ha gustado este programa de Cruzando Fronteras, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, y que actives la campanita. Gracias.